Silencio 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 Dios mio Que provocas agarrarlo Y mandarle un home run pero de una sola patada Todo desgraciado Epa profesor miren Que manda a decir mi mamá Que se ponga la pila porque si no mire Le van a robar la base Oye yo no sabia que mi mamá jugaba igual profesor No se que se como madre este tachon Ven acá un momentico prime que voy a decirte Para que la gente me escuche Decirle a tu madre que calme un momentico Las ganas esas que tiene de que yo le ande Bateando los honrones todos los días Porque si no lo que le voy a estar montando es un triple play Después prima viste Ok profesor yo llegando le digo Pero bueno La verdad no entendí profe Si entendés lo que te hace es el museo Bueno prime Hoy los traje acá para el estadio Tan bonitico que está así el estadio este Si está muy lindo Para que vinieran a ver lo que es el béisbol Porque aquí no digan que uno no los trae Porque yo los traje para que no digan que uno no los trae Aquí está Las gradas que a todos nos agrada Porque está bien bonita Y por aquí Ahí está Una cancha que está bien grandota Aquí abajo Por allá hay un pajarito Que no le podemos fiar Ni nada de eso Porque es un problema fiarle ese pajarito Aunque a veces Se pone a dar brinco y tal Pero no le vemos fiado nada Bueno profesor Usted me avisa si no le quiere aflojar El profesor Porque yo me lo llevo para afuera Y allá lo desplumo Como yo Porque usted obviamente Yo tiene que llamarlo Cobre para la casa En primer lugar Yo no soy tu papá Aquí en esta molleja Que ya te esa jeta Ajá Cambiando el tema De los deudores Primer Hoy vinimos a ver El juego aquí Tranquilito Ven Que ya están los jugadores Ahí para jugar Y se callan esas jetas Porque cuando metan gol Y yo no me doy de cuenta Los voy a patear toito Me va a disculpar profesor Pero aquí no se meten goles Aquí se anotan son carreras ¿Qué? Mira que provoque agarrate Y mandate mi herbuch Y una pata Y sacate del estadio Mira La carrera es la que voy a dar Yo con vos para el hospital Cuando te dejes inconsciente De relación Mira que te voy a mandar Con una de las sillas enumeradas Para que te dejes ir a farbuller Ay profesorcito Quiere ser tranquilo Mire Salieron todos Los jugadores Al estadio Ay profesorcito Ay mirele esos pantalones Ay 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 tu primo Ya se desmayó El adorno Y primer agárrenlo Dios mío Y recójanlo Pero no tanto Primer Que ustedes son unos farbullos También Quítenle ese bate Que tiene abajo Ahí Que está sentado No Profesor Me estás con los santos Mano con la limosna Yo sabía que ya te ibas a levantar Porque esas son las debilidades tuyas Todos se vinieron con el uniforme Y vos viniste disfrazado De la chirlida esta Que tienen unos pelucas En las manos Primer Calma tu furia Primer Que me provoca a veces También tirarte por las escaleras Ajá Vamos a hacer hoy Primer Una pregunta Del beisbol Para ver si ustedes creen Que son los más sabiondones De la bolita del mundo Ajá Tanto adiós ¿Será que tengo que llamar A Luis Osorio Para que le mande Cállate esta jeta Por micrófono Dios mío No se soltara un foul Con todo y bate Mirá Porque le cayera encima Al Ruperto Pero ojalá y te caiga ¿Viste? Ajá Ajá Milton Decí que vos siempre soy El que contesté las cosas Como debe ser Bueno profesor Según mi conocimiento deportivo Bueno el doble play Profesor Bueno profesor El doble play El doble play Viene siendo profesor Mire yo En el caso Yo tengo una prima Profesor Que Que ya tiene su novio ¿No? Y últimamente Estaba saliendo Con otro amigo de él Por otro lado Entonces Quería decirle eso profesor Que le estaban jugando Doble play al novio Yo me imagino Que es eso profesor ¿Hay alguna otra explicación? Berta Siempre A lo profundo No 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 Dígale que no Esa pelota Dios mío Milton Vos soy la pelota Del juego inicial De la farfulleja Esta prima Nosotros no somos nadie Sin vos Dios mío Luis Aparicio Santo Dios Y bajar Llevate a este hombre Que es lo máximo Aquí sabiendo De béisbol Mire profesor Yo tengo que discernirle usted Mire El doble play ocurre Si en la misma jugada Se logra poner fuera A dos jugadores Contrarios Esto se conoce Como doble play ¿Qué estás diciendo Primo Dios mío Dios mío No me mandes Ibates para acá Porque sabéis que los voy a usar Y bien usados Refresco Refresco Totones Pepito Refresco Refresco No te lo he repetido Toma 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 el tuyo Toma el tuyo Toma el tuyo Toma don y tomate dos Para que no se te pase la farfulleja Y ahí toma vos Y toma vos ¿Ves? Profesor Y a mí me maneja el sinrefresco Profesor No Que pa vos Venía acá Vení que a mente que ve Pa vos Toma el balde con hielo Este Toma Mira porque sumáis el resto Y con la bandeja esta de los refrescos Te voy a mandar en la jeta Fíjate Dios mío Mira que Provócame ¿Ves? Dios mío La semana que viene Nos compramos una bandeja de esta Pero mirad De esa de que este hierro colado Para partid en la jeta Hermana yo este Porque si ellos tienen el bowling Nosotros tenemos partid Esta Mira ya me tiran gole Ni me di de cuenta ¡Gracias!